Atletas paralímpicos en sillas, ciegos y amputados que permanecen manifestándose desde el viernes pasado frente al Palacio de Gobierno, denunciaron la falta de interés del Gobierno del Estado para atender una petición que integraron desde diciembre del 2013, en donde solicitan una beca vitalicia para los atletas que han ganado medallas olímpicas en el extranjero. Estamos aquí manifestándonos, es porque una iniciativa que le hicimos llegar a la Cámara de Diputados el 23 de diciembre del 2013, no se ha podido subir a pleno para que sea decretada. Esta iniciativa ha de un apoyo económico vitalicio por haber logrado los medallistas una medalla de oro, plata o bronce a nivel internacional en Juegos de Parapanamericanos, Mundial o Paralímpico. Señalaron que el gobernador Gavino Cue Montiagudo se comprometió en ese año y les dijo que habría girado indicaciones para crear un fideicomiso al entonces secretario de Desarrollo Social y Humano, Alejandro Jarkín López, quien renunció al cargo en meses pasados para buscar la presidencia municipal de Santa Cruz, Jocotlán. El gobernador delegó al, en aquel entonces el encargado era Alejandro Jarkín de la sede, eso se le delegó a él para crear el fideicomiso y subirla al pleno, que la Cámara es lo que estaba esperando, el nombre para anexarle a la iniciativa y así poder ser subida y ser votada a favor de los medallistas. No fue así, se hicieron mesas de trabajo, nos llevaron en un vaivén, vayanse en la Cámara y de la Cámara nos mandaban a la sede eso y fue un desgaste total, nosotros nos quisimos manifestar el 20 de noviembre del año pasado para exigirle al gobernador, nuevamente abordamos al gobernador y nos dijo que sí, ahí ya dijo que era un poco difícil que la iniciativa subiera, pero se hablaba de un recurso, nos dijeron y nos trajeron engaños, pues la verdad es desgastante para nosotros. Sin embargo, tres años después, alegan que todo quedó en promesas y que en la actualidad les ha dicho que ya no se podrá concretar este proyecto, pues no hay recursos. Son 24 atletas paralímpicos que se han estado rotando en el plantón que permanece en el Zócalo, frente al Palacio de Gobierno, en donde además están recolectando firmas de apoyo entre los ciudadanos. Aquí están mis compañeros, ahora sigue pasando frío, estamos sufriendo inclemencias de las aguas, pues es momento en que dos veces ya nos intervino la CEDESO, el primer día del viernes que se hizo la marcha, pues nos quisieron que levantáramos las lonas, la manifestación, pero le dijimos que no, hasta que si hubiera una mesa seria en concreto, ya que nos resuelvan, pues no, el mismo sábado nos intervinieron a la una del mediodía para que nosotros levantáramos las lonas del movimiento en sí, que no, que nos definieran ya en concreto algo en serio, pues no, que fueran así ya algo verdadero para nosotros los medallistas. Créanme que aquí es desgastante, pero vamos a estar en este mes estatal de la discapacidad, que se nos haga justicia. Si realmente cree, cuando se habla que apoyan a los discapacitados, y en este mes, pues eso es lo que esperamos, justicia. Lamentaron que solo sean utilizados para el Día de la Discapacidad, para el discurso y la foto, pero sean ignorados el resto del año. Asimismo, dijeron que no pierden la esperanza que en este mes de la discapacidad sean oídas sus demandas. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.